Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás Jesús? Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos con el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Oscar Urbiola, para conocer a más detalle lo que ha sido pues esta resolución del Tribunal Constitucional que a mérito de un recurso de reconsideración presentado por el Consejo Nacional de la Magistratura se ha determinado que las magistradas Zoraida Ábalos y Nora Mirabal continúen ejerciendo su función de fiscales supremas titulares. Doctor Urbiola, ¿cómo estás? Estamos en vivo para RPP Televisión. Si nos podía un poquito detallar los alcances de esta resolución. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, debo confirmar que el Tribunal Constitucional en horas del mediodía ha publicado ya la resolución que fue entregada por los tres magistrados que en cumplimiento del acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional debían resolver el recurso de nulidad que había sido presentado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Debo destacar que los magistrados, haciendo también eco de las recomendaciones que hizo el Pleno, han trabajado y con celeridad han expedido una resolución en la que se corricen los excesos que se habían incurrido en la resolución anterior. Esto es importante destacar porque creo que demuestra la capacidad de reacción y sobre todo de rectificación que es bueno en estos casos. en la resolución que se nos ha entregado y que se dispuso su inmediata publicación el Tribunal Constitucional, porque esta sí es una resolución del Tribunal Constitucional que yo debo hacer cumplir, se ha dispuesto a declarar fundada en parte la solicitud de nulidad y esto significa que los nombramientos de las magistradas, de las fiscales Ábalos y Mirabal quedan firmes, son plenamente válidos. El nombramiento que hizo el Tribunal Constitucional como fiscal supremo del señor Mateo Castañeda queda sin efecto. En resumen, se reconoce la competencia del Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar a fiscales y también a jueces y se ha dispuesto que el Consejo, en cumplimiento de la sentencia anterior nombre a don Mateo Castañeda de acuerdo al estricto orden de méritos según el concurso correspondiente y si no hay vacantes, que lo mantenga en lista de reserva. Creo que con esta resolución se restituyen las cosas al Estado anterior se hace respetar la competencia del Consejo Nacional de la Magistratura pero al mismo tiempo también se exige el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional cuando se trata de hacer cumplir y de respetar los derechos fundamentales de las personas. Ahora doctor, quisiera hacer énfasis en lo que es la situación del doctor Mateo Castañeda. Usted nos indica de que queda sin efecto la anterior resolución que el colegiado que vio el caso del Tribunal Constitucional dispone el nombramiento del doctor Castañeda como fiscal supremo titular. Ahora, la situación del doctor Castañeda queda en manos del Consejo Nacional de la Magistratura en cuanto a si hay una vacante para que pueda cubrir la plaza fiscal supremo. Efectivamente, es así, es clarísima la resolución en este aspecto. Y en este caso, doctor, la resolución ya tiene carácter firme y definitiva ya no hay recurso que se pueda impugnar. Y tenga la plena seguridad que el Tribunal Constitucional cuya presidencia ejerzo la va a hacer cumplir en todos sus términos. Doctor Urbiola, Jesús Verde en estudios de RPP Televisión desea formularle unas preguntas. Jesús, te escucha el doctor Oscar Urbiola. Doctor Urbiola, muy buenas tardes. Qué bueno escucharlo de primera mano y tener más alcances de esta resolución que nos ha llamado poderosamente la atención porque se tiene en consideración que las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables y lo que se habla en las redes sociales y se comenta en medios periodísticos es que ustedes han retrocedido ante la opinión pública, ante la crítica mediática. ¿Es esto cierto o no? Mire, yo desde un principio, y usted debe recordar, lo hice a través de Radio Programas del Perú, sostuve de que la resolución anterior que está siendo rectificada ahora no era una resolución firme porque era susceptible de nulidades o incluso revisión lo que se ha producido de tal manera que lo único que se ha hecho es cumplir con el ordenamiento legal según las disposiciones del Código Procesal Constitucional y el reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Usted sabrá que hubo un enfrentamiento y se utilizaron adjetivos calificativos de parte del Tribunal Constitucional y algunos de sus integrantes además se calificó al Consejo Nacional de la Magistratura de Contumás por no respetar justamente las decisiones ahora las cosas cambian pues. Bueno, a veces sí se cometen excesos lo malo sería que no se rectifiquen yo más bien miraría hacia adelante creo que estos incidentes nos van a servir de ejemplo para que en el futuro no volvamos a incurrir en estos excesos creo que todas las instituciones tienen que ser conscientes de cuáles son sus competencias y cuáles son sus limitaciones yo no quiero volver a revisar qué cosa hizo el Consejo Nacional de la Magistratura y qué cosa hizo el Tribunal Constitucional lo cierto es que ahora hay una rectificación que es muy beneficiosa para la vida en democracia del país y miremos hacia adelante. Claro, es importante, ¿no? porque incluso Ernesto Álvarez cuando estuvo aquí en ARPB dijo que había todo un tema ahí que incluso dijo hay una mafia que está tratando de controlar el Ministerio Público o la Sala de Fiscales Supremos esas cosas también marcan, quedan pues o sea, uno no puede tanto tampoco retroceder porque hay un enfrentamiento directo. Bueno, yo realmente no podría responder esa pregunta el magistrado Ernesto Álvarez sí efectivamente hizo una afirmación en ese sentido él tendría que responder por esa pregunta pero yo considero que seguramente se han vertido estas afirmaciones en el calor de un enfrentamiento que no hace nada bien a la vida en democracia en el país. Y la otra persona que también está presentando un recurso en el mismo sentido de Castañeda del señor Inostrosa él, en todo caso ¿qué es lo que se determina o se va a determinar más adelante? Bueno, hoy día también se ha publicado la resolución que ha sido expedida por cuatro magistrados porque ahí interviene también el magistrado Juan Vergara y en esta sentencia se ha dispuesto que el postulante a fiscal supremo el señor Inostrosa Pariachi también sea nombrado por Consejo Nacional de la Magistratura en la medida en que exista vacante y se le tenga considerado en reserva. Eso es todo lo que se ha resuelto para el caso de Inostrosa Pariachi. Es decir, la reserva es para los dos tanto para Mateo Castañeda como para Inostrosa. Exactamente y también se ha dispuesto que el Consejo de la Magistratura no convoque a nuevos concursos en tanto no se atiendan los nombramientos de estos dos postulantes a magistrados o fiscales supremos. Ese punto es importante porque incluso en ese aspecto también se le está ordenando al Consejo Nacional de la Magistratura que deje de hacer algo ¿no es cierto? Que es convocar a estos concursos para definir a nuevos integrantes de las instituciones jurídicas del país. Efectivamente pero tiene que comprenderlo en el contexto de que existe un incumplimiento de sentencias anteriores en procesos de amparo que interpusieron estos señores y donde se declaró fundado su derecho y que no fue cumplido en su oportunidad por el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, esperemos que no hayan protestas en ese aspecto porque imagino yo que todo aquel abogado o jurista que quiere llegar obviamente a determinado tipo de lugar dentro de la Judicatura pues busca estos concursos para poder acceder a un mejor nivel profesional. Entonces, si al trabarse el concurso ahí ya es otra lógica ¿o me equivoco? Bueno, yo creo que en esto el Consejo de la Magistratura tiene que ser consciente de que el Tribunal Constitucional al haber amparado las demandas de estos señores lo que ha hecho es reconocer que tienen todo el derecho a un proceso que esté ajustado al debido proceso en realidad ese es el petitorio de tal manera que yo espero que el Consejo Nacional de la Magistratura atendiendo digamos la responsabilidad que tienen en la vida democrática el país pueda tener una conducta de colaboración leal con el Tribunal Constitucional cumpliendo las sentencias que se ajustan al ordenamiento jurídico Bien, importante ese llamado vamos a esperar cuál es el pronunciamiento del Consejo Nacional de la Magistratura Doctor, lo dejo con Julio Cisnero Julio Gracias Jesús yo quería hacer dos consultas finales al Doctor Urbiola la primera si el Doctor considera que esta nueva resolución que se ha emitido que corrige en parte la anterior podría ser una suerte de mea culpa por parte del Tribunal Constitucional frente a los cuestionamientos que se generaron a propósito de este tema Yo creo que sí las instituciones que tenemos estas responsabilidades y con en poderes realmente de mucha trascendencia en la vida democrática del país tenemos que tener una alta capacidad de autolimitación y también capacidad de rectificación de los errores en los que se puedan haber incurrido aquí ha habido sí un exceso lo han reconocido los mismos magistrados que han expedido la resolución y lo positivo es que los mismos magistrados que han expedido la resolución anterior la hayan rectificado se especuló cuando el Pleno del Tribunal había decidido que sean los mismos magistrados que la resolución no iba a ser corregida aquí tienen una muestra de que hay capacidad para hacer las rectificaciones debidas y eso es lo que hay que destacar y yo lo destaco y realmente más bien debo felicitar que en un tiempo récord hayan trabajado horas digamos extras tanto los magistrados como el personal de asesores para sacar una resolución conveniente que restituya las cosas a su verdadero nivel y finalmente doctor Urbiola esta resolución ya que tiene carácter definitiva para usted debería tener cierto reconocimiento en el Congreso de la República tomando en cuenta de que el Consejo Nacional de Magistratura ha presentado una acusación constitucional contra los tres magistrados que emitieron la primera resolución y están pidiendo su destitución en el cargo que sean separados en el cargo debería tener algún efecto ya debería dejarse sin efecto esta acusación constitucional por parte del Consejo retirarla del Congreso no sé si ayer o antes de ayer cuando anuncié el acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional me hicieron una pregunta sobre la acusación no solo una sino dos la del congresista Daniel Aguatas y la del propio Consejo Nacional de la Magistratura yo lo que dije en respuesta era que me parecía prematuro que se plantea una acusación constitucional cuando no había una resolución firme la resolución firme es la que tienen ustedes ahora en la página web del Tribunal Constitucional por lo tanto no hay ninguna violación constitucional de tal manera que las denuncias constitucionales que se han presentado tendrán que caer por su propio peso sin embargo los excesos que usted anotó en la primera resolución por parte de los magistrados que le emitieron queda plasmado en esa primera resolución aunque ya anulada claro es que no han tenido no han producido ningún efecto jurídico por lo tanto si han sido rectificados no hay ninguna violación constitucional porque no han generado ningún efecto dañino para nadie muy gentil Jesús han sido las declaraciones para RPP Noticias del doctor Oscar Urbiola presidente del Tribunal Constitucional adelante contigo en Estudios Centrales Gracias